Pobrecito de mi país. Se ha hecho una leyenda de mi persona y una fama que si me ha hecho daño me ha prejudicado por haber sido valiente y decir lo que pienso. Navarito, ¿qué pasó con los amparos de mi cliente? ¿Otra vez? Pues si ya tiene un amparo del amparo. Es que ya tiene dos autos de formal prisión. ¿Y eso qué? ¿Se puede convertir en libertad condicional? A mí no me gusta la comedia ñoña del chiste por el chiste simplón a mí me gusta la comedia con fondo con decir algo importante a través de la comedia, ¿no? Porque el chiste por el chiste ñoño pues yo ya lo saturé, ya hice mucho. Permiten hacer una comedia inteligente profunda, confrontativa pues prefiero estar trabajando en el extranjero llevo ocho años yo mexicano tener que trabajar fuera de mi país porque aquí además para eso se pagan una miseria además también, ¿no? Pagan una miseria los productores quedan con todo el dinero y por eso salen las producciones como salen porque se lo quedan todo un 75% para acá y un 25% para hacer la producción y la película y el que va a dar la cara que es el actor el que vende es el que menos le quieren pagar. Yo llevo ocho años viniendo aquí de vez en cuando. En aquel entonces estaba el Priato, ¿no? Que pues todos sabemos ya los resultados y las consecuencias de ese partido lo que está padeciendo el país es la consecuencia de un partido ladrón corrupto, inepto, cínico de 70 y tantos años, ¿no? Y pues eso me sigue preocupando pero ahora ya me hartó ya me cansó porque no vamos a solucionar nada nosotros como ciudadanos y los que lo pueden solucionar no les interesa más que robarse las arcas de la nación y seguir siendo mantenidos de la nación cínicamente, ¿no? Pobrecitos de mi país pobrecitos de nosotros Héctor Suárez a sus 71 años de edad está decepcionado de la empresa Televisa por no valorar la trayectoria de los primeros actores Yo tengo 70 años yo soy un reverendo anciano ya para Televisa yo soy ya una persona viejita viejecita ya no funciona Se ha prostituido el gusto de la gente se ha denigrado se ha desvirtuado lo que es un actor lo que es un comediante, ¿no? ahora lo que menos importa es que seas actor y yo el otro día me hicieron una pregunta me dicen ¿qué consejo les daría a los jóvenes ahora? para empezar yo no doy consejos no soy nadie para doy consejos pero lo que sí podría decirles es que no se preocupen por estudiar es lo de menos lo de menos es ser buen actor y hablar y educar la voz eso que ni se puede no, mientras tengan las tetitas bonitas circulito bonito y niños bonitos y mientras más pendejos sean es mejor no sé si salga dijiste que sale todo todo y pues mientras más estúpidos más retrogrados pues es mejor entonces para poderlos moldear manejarlos y hacer lo que les pidan arriba a todas las demás gente en este y en todas las televisoras entonces es muy triste que veas chamacos ahí que lo que menos saben es actuar pero lo que menos les importa es a los productores están chavitas para tirárselas para usarlas y tenerlas en la pantalla y pues rico que rico y pues lo que le den caca a la gente no importa lo que le dan a la gente la calidad de lo que la gente hace y lo que consume la gente muchas veces por su corta información o cultura pues no es exigente con lo que ve y se conforma con lo que le dan ¿no? ¿y qué haces? no tienen opción pues lo consumen y eso es lo que ven y eso es lo que los educan y por eso preferí salirme de Televisa ¿no? si no me dejan hacer lo que yo pienso que al público le gusta y como yo considero que el público mexicano es muy inteligente yo no lo puedo subestimar yo le tengo que dar cosas inteligentes y pensantes analíticas para que las confronte para que piense para que analice para que utilice sus derechos pues si les crea problemas a las empresas ¿para qué? pues mejor vente a decir chistes así y haz reír a la gente hombre pues tú eres muy buen cómico ¿para qué quieres hacer análisis? es para indios así te dicen yo no puedo pensar así empecé a crear problemas porque vuelvo a repetir las políticas de las empresas lo comprometidos que estén con los gobiernos o coludidos que estén con los gobiernos pues ya no es culpa de ellos ni culpa mía y de pronto pues viene la prohibición y viene a decir esto no lo puedes hacer esto tampoco amenazas estuve muchas claro claro muchas y no las digo ahorita por el mismo temor a que vuelvas a despertar o abrirle esa cloaca pero si he sido amenazado bastante porque es que amo a mi carrera pero más que nada es que amo al público le profeso un profundo respeto y uno de los consejos que me pide y lo único que digo actor, actriz no subestimes al pueblo no lo subestimes al público nunca tú antes que nada lo que vas a hacer antes de subir un escenario tienes que tener en la piel en los huesos en todo que el público es inteligente así y y y y Gracias.